Y seguimos con más información, surge desde el seno del Ministerio de Ganadería quien acaba de descartar que existe una deforestación discriminada en las islas del río Uruguay. En respuesta a un artículo periodístico que asociaba la tala indiscriminada de bosques con la actividad agrícola, el ministro Aguerre descartó esta posibilidad. En ese sentido, el mandatario añadió que en las islas fiscales que hay en el río Uruguay no hay ningún proceso de deforestación. Según el jerarca, Uruguay ostenta con la exclusividad como el único país de América Latina que ha incrementado su área de bosque nativo a partir de su ley forestal. A esto remarcó Aguerre, se suman los planes de uso y manejo que hoy preservan los recursos y promueven también una agricultura sustentable a nivel del territorio. A su vez, también existen mecanismos de fiscalización y sanción con multas que van hasta los 12.500 dólares por hectárea de monte nativo mal explotado. En un matutino se habla, por ejemplo, hablando no de auditoría, de los temas vinculados a la posible deforestación en las islas del río Uruguay para realizar agricultura. Y eso es planteado de la manera que está planteado en la prensa, a partir de la inquietud del legislador y armado el artículo periodístico sembrando una serie de dudas. Bueno, es bueno que se sepa que el Uruguay es el único país de América Latina que ha aumentado su área de bosque nativo, porque tiene una ley forestal que protege el bosque nativo. Es bueno que se sepa que en el río Uruguay hay islas fiscales que dependen del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, pero también hay islas privadas. En alguna de esas islas se hace agricultura desde hace más de 40 años, como el caso de la isla del Vizcaíno. Es decir, no es una actividad nueva hacer agricultura dentro de las islas. No hay ningún proceso de deforestación. Y hay un plan de uso presentado el 22 de octubre del 2013 con el número 7332, que da cuenta de 305 hectáreas de agricultura en ese lugar. Es decir, el Uruguay tiene normas, tiene normas con respecto al manejo del bosque nativo a las autorizaciones. En el Uruguay hay 1.700 permisos de explotación de tala de monte. El Uruguay tala 40.000 toneladas anuales de leña, y eso no quiere decir que esté depredando el monte. El Uruguay ha pasado de tener 530.000 hectáreas a tener 670.000 hectáreas de bosque nativo. Se explota bajo permiso, bajo proyecto de explotación presentado en la dirección forestal, y cuando se incumple la normativa, existen los mecanismos de fiscalización y de sanción. Durante el año 2013 hubo aproximadamente 80 procedimientos, y en la ley de presupuesto vigente del 2011, nosotros promovimos una modificación al régimen de multas que lleva a que la multa por hectárea mal explotada de bosque nativo puede llegar a 400 unidades recostables. Estamos hablando de 12.500 dólares. Y tenemos una multa que es más que el valor de la tierra.